hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y ahora les quiero presentar este pack doble que se llama a hero is born en donde aparecen precisamente orion packs junto a vector sigma y también junto alfa trion y bueno como sabemos es cuando cuando nace precisamente óptimos prime cuando cuando en óptimo se reforma alfa trion ave ahora y un packs y bueno ahora sin más que decir vamos a ver estas las imágenes de este nuevo pack bueno bueno acá podemos ver donde acá se recrea una escena podemos ver aquí ahora y un packs que como sabemos es es la es la primera encarnación de óptimos prime y acá podemos ver precisamente alfa trion bueno y acá podemos ver el vector sigma que es la esfera la esfera computadora que es el creador no solamente de del planeta cybertron sino que también de todos los transformers precisamente y bueno vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno y aquí se está recreando otra escena de cuando alfa trion ayuda a orion precisamente cuando es herido a muerte y lo reconstruye como óptimos prime bueno y acá podemos ver otra bueno una imagen de del del empaque de la caja de este pack doble y bup se me pasó bueno ahí está bueno precisamente este este como yo ya dije este es el empaque la caja de este pack y pertenece precisamente a la a la gama legacy como ustedes pueden apreciar bueno vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno y acá podemos ver una versión de vector de vector de vector de alfa trion que es un repintado precisamente de vector prime de la serie cybertron bueno y acá podemos ver bueno acá podemos ver una versión pequeña de vector sigma y por ejemplo una de las llaves de vector sigma precisamente bueno y este es precisamente un el modo alterno de orion packs como todos sabemos es el origen de optimus y podemos ver que es un repintado de la figura de cap de estudio series 86 como pueden ver es una camioneta pick up cybertroniana bueno y acá podemos ver el modo alterno de delfa trion precisamente que es un un repintado y remoldeado de lo no sé si de los sweeps o de scourge de de estudio series 86 y bueno podemos ver que es una nave espacial cybertroniana como ustedes pueden apreciar bueno y acá podemos ver en primer plano el modo robot de este alfa trion bueno y acá podemos ver otra imagen más del modo alterno de este alfa trion bueno y acá podemos ver alfa trion también transformado en su modo robot haciendo una pose de batalla y sosteniendo una de su arma en su mano derecha bueno y esa era en todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós camifuera chao